Música Hola muy buenas a todos chicos, hoy estamos en un nuevo episodio de Skywars parte 2 En el capitulo pasado ocurrió mucho monerismo Estamos en el Skywars y hay unas esponjas ¿Qué hacen las esponjas? Es una especie de LuckyBlog Y salieron muchas monerías y por eso le pusimos las esponjas soledades A mi no me sale nada, tal vez porque me habían maniado, tenían lab Pero hoy estamos con un nuevo episodio Bueno, comencemos Nos ha tocado el mapa de una lista Falta 10 segundos para comenzar Bueno, tengo prácticamente una gran estrategia Sería ser como un gnomo 3, 2, 1 Una fortaleza Encima de todo ahí Bueno, ahí inicia el juego Esto, 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 esto Nos colocamos esto, esto yo lo quiero acá Esta es el primero Y el cubo de la parte de 0 Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cubrir toda esta zona Y vamos a dejar solo esto Eh, la cara Prácticamente para esto es Para defenderme de los saqueros Eh, bueno, vale, continuamos Es una especie de fortaleza imperial Y vamos a ponerle un techo Eh, no tengo más cosas Eh, con eso basta Bueno Vamos a ver qué pasa Oh, una chica Eh, no le quiero disparar porque es una chica Pero Eso es keyword, ¿vale? Eh Eh, tenemos lo que hay que hacer La, de moons Le voy a dar tiro Y listo, la he matado Eh, me estoy quedando sin flechas Así que iré por más Eh, me falta Eh Casco y Petón Nos ponemos, cuantas cosillas Ahí está haciendo un puente Alguien Bien Oh, alguien hay ahí ¿Cuál está ahí? No, no, no No, no, no Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas 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 tweak Eh No, 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 demonios, a este tipo que le pasa a Dios, ah, pues vale, empezamos nuevamente con la fortaleza, la ultima vez ha fallado porque se ha caído su techo, bueno, ahora estamos en el mapa en el net, esto me gusta porque dan más materiales, casi no quiero ir al centro porque ya es muy fácil ir al centro y ya se lo que hay ahí, Solo hay mera espalda de hierro y unas cuantas flechas, igual iniciado. Esto, 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 yes. Bajamos. Nos cambiamos la bota por una bota de diamante en este ropeto. Eso está igual de bueno. Ok, peto, peto, peto. Ah, acá hay un peto. Ya tengo un arco, no hay espada. El espada casi no necesito porque... Lo que necesitaré, casi eso, oh, Dios. Me he trolleado, yo y Dios, vale. Bueno, listo, ha terminado. O no, 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 como no, no, así. La fortaleza. La fortaleza imperial, la fortaleza imperial. Oh, 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 pelea, pelea. Dios, que hay unos tipos ahí peleando. Como puedes ver. Nos vamos a tratar de defender. Ahorita está por el pozo ese de lava. Oh, 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 oh. Arco, 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 arco. Así, así. El tío está ahí, el tío está ahí, el tío está ahí. Eh, el que los hago se ha caído. Vale, Dios, se ha caído. Eh, eso no, eso sí no me lo esperaba. Eh, pero, mmm, debo quitar el puente. Porque cualquiera otro pasa esta isla y se facilita entrar. Vamos a poner todo esto. Bueno, acá está la fortaleza imperial. Vamos a llamarla así. Eh, me quedo sin cubos. Vamos a hacer con los de piedra. Eh, aquí no hay tanta esencial. Pues, no importa. Lo voy a hacer porque las flechas pueden caer y uno no sabe. Hay que estrenerlo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a poner lo más elemental, a donde yo me refugio. Bueno, eh, bueno, aquí tenéis la fortaleza imperial. Eh, no sé cuántos jugadores quieran, creo que quieran a cada uno. Vamos a hacer un, flecha, subo, boom, boom. Bueno, bueno, había fallado. Sí, casi. Uf, casi. Ha caído en... Se ha pasado, no ha caído, se ha pasado. Ahí está quieto, debe estar escribiendo en el chat. Uf, casi. Bueno, ¿Cuántos jugadores tengo? Uf, tengo arras. Tenía que refugiarse. Uf, el último tiro que me quedó bien. Casi. Sí, tiro pro. Otro, otro, otro. Eh, vamos a ver otro. Acá a la mesa de crafteo. Uf, me hace más. Tampoco. El K-28 ya me están gastando las flechas, voy a borrarlas, no tengo flechas en la. Tengo libro, y flechas, pero no tengo madera. Vamos a hacer una flecha de transportación, para ver qué hay en la mitad. Tengo madera, madera, oh, madera, madera, arriba, arriba, arriba. Madera esta. Solo necesito dos. Venga, cuatro palos y otras, cuatro palos y una misa, hay crafteo. No, no tengo, no, uh, uh, el tipo sabe ya ir al centro. Un camarader, uh, uh, te cae un yunque, sí. Ah, os cae un yunque, ¿ya? ¿Ha sobrevivido el yunque? Es un hacker, tipo, un hacker. Primero, esta. ¿Lo veis? Se ha puesto un casco hierro. Primero, esta roya oxida, le cae un yunque en la cabeza. Y ahora, normaliza, y se va corriendo como si nada. Ah, tío, una bateña pica compre un hacker. Entre los tíos, yo soy el último, que quiera, ahí se dio. Y ahora tiene todo el diamante. Ah, tío. Qué hermoso día. Primero, lo estás haciendo de fortaleza imperial, y cuando terminas, el único es un VIP, hay hacker, que puede tener todo el diamante, y lo que se lee, la gana. Vamos a pelear, pero si, todos bien, vamos a meter un diamante. Oh, oh, acá está, otro diamante, si hay ahí otro, me tocaría lo siguiente. Coger el diamante. Listo. Lo quedemos aquí. Hacemos la mesa de crafteo. Listo. A ver, la mesa de crafteo. Ponemos unas cuantas flechitas. Eh, ahora sí. Sí, flecha de teletransporte. Y flecha de teletransporte. Flecha de teletransporte. Flecha de teletransporte. Bueno. Vamos a teletransportarnos, pero sin nada, vamos a hacer, que tengo palos. Ah, me he gastado dos palos. Vamos a ir bien equipados. Digo, bien armados. Bueno, vamos a teletransportarnos. Vamos a ver, vamos a poner acá, acá. Eh, ¿por qué está haciendo un puente? Un puente. Hay que guardar las flechas, no nos sirve. Esa flecha es para transportarnos. Acá. No sé por qué no se teletransporta. Es lo que sí, lo bañado, la guía, igual que lo de la esponja. Bueno, lo que tenía que hacer es, esta esponja, es, digo, es fecha, es que, en el lugar, WTF, camperos. Bueno, en el lugar que dispara es, el de teletransportas, pero no ha pasado nada. No sé por qué no. La última, tampoco, no ha servido de nada, chicos, no ha servido de nada. Vamos a hacer, ¡Uy! 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 ¡No, no, no, no! ¡Vate, vate, vate! ¡No, no, no, no! Chicos, 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde? ¡Oh, oh, oh! Ahí está. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 Bueno, eso ha sido todo por hoy, chicos, ojalá que les haya gustado el video. Denle like. ¡Vale!